Oración de la Sangre de Cristo Por la protección de nuestra casa Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa Sellamos toda persona, hechos o acontecimientos A través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño Con el poder de la sangre de Jesús Sellamos toda potestad destructora En el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego Debajo de la tierra En las fuerzas satánicas de la naturaleza En los abismos del infierno Y en el mundo en el cual nos movemos hoy Con el poder de la sangre de Jesús Rompemos toda interferencia y acción del maligno Te pedimos Jesús Que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo A la Santísima Virgen Acompañada de San Miguel San Gabriel San Rafael Y toda su corte de santos ángeles Con el poder de la sangre de Jesús Sellamos nuestra casa Todos los que la habitan En este momento, querido hermano Nombra a cada uno de los miembros de tu hogar Para que sea la sangre de Cristo Bañando y protegiendo a cada uno de ellos Las personas que el Señor enviará a ella Así como los alimentos y los bienes Que Él generosamente nos envía Para nuestro sustento Con el poder de la sangre de Jesús Sellamos tierra Puertas Ventanas Objetos Paredes Pisos Y el aire que respiramos Y en fe Colocamos un círculo de su sangre Alrededor de toda nuestra familia Con el poder de la sangre de Jesús Sellamos los lugares Los lugares en donde vamos a estar Este día Y las personas Empresas O instituciones Con quienes vamos a tratar Con el poder de la sangre de Jesús Sellamos nuestro trabajo material y espiritual Los negocios de toda nuestra familia Los negocios de toda nuestra familia Y los vehículos Las carreteras Los aires Las vías Y cualquier medio de transporte Que habremos de utilizar Con tu sangre preciosa Con tu sangre preciosa Sellamos los actos Las mentes y los corazones De todos los habitantes Y dirigentes de nuestra patria A fin de que tu paz Y tu corazón Al fin Reinen en ella Te agradecemos Señor Por tu sangre Y por tu vida Ya que gracias a ellas Hemos sido salvados Y somos preservados De todo lo malo Amén Amén